Considera por un momento el mundo material que ves a tu alrededor, incluyendo tu cuerpo. ¿Qué es lo que causa todo esto que observas? Contempla por un momento quién es el que observa y quién es el que se da cuenta de toda esta materia a tu alrededor. ¿Quién es ese yo invisible dentro de tu cuerpo? Para saber quién eres de forma auténtica, debes entender que todo lo que te rodea es creado por algo que es invisible. Esto invisible es el espíritu, conciencia. Cuando observas un gran árbol, pregúntate, ¿cuál fue la inteligencia dentro del árbol que hizo que creciera de ese tamaño? El árbol empezó como una pequeña semilla, una semilla que se desarrolló hasta convertirse en un gran árbol. Nuestra mente analítica y racional cree que dentro de la semilla debe haber algo que parezca un árbol. Pero cuando se examina una semilla, encontramos que dentro de esta semilla no hay nada parecido a un árbol. Lo único que encontramos es materia de color café. Si examinamos aún más esta materia café que está dentro de la semilla, podemos llegar hasta el punto de las moléculas. Después átomos, luego electrones, luego partículas subatómicas, hasta llegar al punto en donde ya no hay partículas, solamente olas de energía. Nuestra conclusión sería que la semilla y el árbol tienen un creador invisible, un espíritu. La fuente de todo lo visible es algo invisible. Esa inteligencia o fuerza invisible también es lo que está dentro de nosotros. Para llegar a la realización de cómo es que nuestro cuerpo físico fue formado, podríamos decir que fue porque una gota de protoplasma humano colapsó con otra. Pero si damos más allá de ese protoplasma humano, encontraríamos que lo mismo que pasa con la semilla del árbol, pasa con nuestro cuerpo. Encontraríamos que solo hay energía, energía sin dimensiones y energía invisible. Este es nuestro ser original. Esa energía hace que nuestro ser sea un potencial, no un objeto. Para la mayoría de las personas, saber que son espíritu y no materia realmente no es importante, porque piensan que hay cosas más grandes por qué preocuparse como pagar la renta. Pero la realidad es que solo dándonos cuenta de que somos espíritu, es como podemos hacer que cosas tan simples como pagar la renta, se vuelvan algo fácil. Ya que cuando sabes que eres espíritu, el proceso para manifestar se vuelve mucho más fácil, ya que te vuelves un co-creador con esa inteligencia invisible para crear tu realidad. Nuestra habilidad creativa se origina en lo invisible, en el mundo de la energía. No solo esta habilidad, también los planetas, estrellas, las flores, los animales, las rocas, nuestras posesiones y todas las creaciones del universo. Imagina que hay dos mundos en los cuales coexiste simultáneamente. Observa a tu alrededor y te darás cuenta de que este mundo es el mundo de la forma o materia. Ahora cierra tus ojos, ve a tu interior y te darás cuenta de que este es el mundo de la dimensión invisible. Vivimos en estos dos mundos simultáneamente, no estamos separados de ninguno y nuestra vida es una combinación de cómo participamos en los dos mundos. Y aunque seas ignorante al hecho de que existe un mundo invisible, esa ignorancia también afecta a tu experiencia en el mundo visible. Pero este mundo invisible es mucho más que algo que está dentro de nosotros, es en realidad lo que somos nosotros. Cuando logres superar los obstáculos en tu mente que te prohíben cruzar la línea del mundo visible al invisible, es cuando tu ser invisible se vuelve el boleto para que te vuelvas el creador completo de tu realidad. Gracias.